Este 18 de marzo se conmemora por sexto año consecutivo el Día del Pozol Tuxleco, que tiene la finalidad de fomentar el consumo de esta bebida de origen prehispánica, elaborada a base de cacao y maíz. Y es justamente en el Mercado 5 de Mayo, donde Doña Flor de María ha endulzado el paladar de diversas generaciones con su delicioso pozol blanco y de cacao. Yo vendo aquí en el mercado hace como 30 años. Después, primero venía mi mamá, acompañando a mi mamá, como mi mamá ya falleció, quedé yo vendiendo. Pues me parece bien que ya hay un día del pozol, porque el pozol es muy saludable. Es muy saludable, los llena y los nutre. En su andar ha visto la evolución del Mercado 5 de Mayo, el cual actualmente recibe visitas locales, nacionales e internacionales. Sí vienen personas de otro lado a probar el rico pozol y se van con un sabor de boca que sí les gusta. Por ello la invitación a consumir esta bebida de los dioses, como muchos la conocen, ya que además de apoyar al crecimiento de la economía local, se contribuye a preservar y enaltecer las tradiciones gastronómicas y culturales que identifican y caracterizan a Chiapas en el mundo. Invito a toda la ciudadanía tuxleca que se acerquen aquí al Mercado 5 de Mayo a probar el rico pozol. Porque también se tiene que celebrar algo que aquí en Chiapas se da el pozol. Y es así como el pozol continuará forjando su propia historia dentro de las familias chiapanecas, estando presentes en su día a día nutriendo y refrescando a las y los integrantes del hogar. El pozol sí les sirve como para un desayuno, porque ahí ya no hay personas pobres que nada más tienen para un pozolito y eso les llena y les quita las fechas. Que vengan aquí, se les espera en el Mercado 5 de Mayo, por un rico pozol o pueden llevar en masita también para hacerlo en casa. Se vende masa para hacer tamales también. Para Alerta Chiapas, Moisés Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!